A este Quetzalcóatl andrógino que tiene estas propiedades, tanto masculinas como femeninas, para crear. Y tiene la pose de un atlante o de un cargador. También tenemos esas cruces que probablemente aluden a estos ciclos de la eclíptica, el movimiento del sol y las estrellas durante el transcurso del año. No hace falta mucha, mucha investigación. Como vemos en esta parte superior, es donde se encuentran estos símbolos. Que probablemente van a indicar qué es lo que sucedía en este entorno. Acá tuvimos oportunidad de ver el sol, así que probablemente exista esa orientación. De datar, de identificar los sucesos, todo está lleno de escritura. Y son trece símbolos los que nos relataban en otros videos. Videos que tuvimos oportunidad de ver durante esta semana de los Tenec. Entonces otra vista. Impresionante. Esta belleza impresionante, como recuerdan, la Venus de Milo. Acá es esta Venus Tenec o Azteca. Impresionante por sus proporciones. A pesar de estar fragmentada, dividida, transmite esta fertilidad. Esta dimensión de la belleza femenina de la creación. Y recordar, ¿no? Los Tenec fueron muy respetuosos de la herencia de las mujeres, de las creadoras, de las sabias, de las abuelas. Creadoras, formadoras de vida, formadoras de tautecas, formadoras de Tenec. Gente arraigada, originaria, territorios y costumbres, ¿no? Y también ese complemento. Todo eran representaciones femeninas, también masculinas, como vimos en el monumento, ¿no? Y aquí ya esta representación de nombre con el falo hacia la tierra, ¿no? También para fertilizar la tierra, para unir estos aspectos, ¿no? Del sol masculino en la tierra femenina para crear la vida, para tirar esta semilla que da el alimento, que da la vida en estos ciclos, ¿no? Que podemos identificar a través de estas vírgulas, ¿no? Que suben, que ascienden. Y este, como veíamos, ¿no? El reloj que decían, que servía para identificar el movimiento del sol y el horario correspondiente, ¿no? Ahora que este día 27 de octubre de 2019 se va a cambiar el horario, quitándolo en la hora menos, ¿no? Este, aquí vemos en qué condiciones se encontraban, ¿no? Que fue acondicionado para evitar justamente estas inundaciones y preservar el monumento. Y se alcanza a ver cómo estaba todavía, este, la humedad. Atentamente por eso también se le pusieron estas, este, esos carrizos, ¿no? Para evitar que la humedad llegara hacia el monumento pensado con estas grapas para evitar su caída y mayores fragmentos. No hay fragmentación, perdón. Aquí en esta piscina podemos ver otras. De ellas aquí está sin cabeza pero vemos el signo, el Olin, ¿no? Movimiento de las cabezas. También los personajes de aquí nos permite ver los brazos hacia la parte superior. Qué belleza, impresionante. Aquí vemos los tratamientos, ¿no? Que se daban en lo correspondiente a las pieles. Esos fueron algunos de los hallazgos, muestras, este, que pueden también apreciar. Y, pues, continuamos, ¿no? Con nuestro recorrido, con nuestras láminas. Antes de pasar a esta relación, ¿no? Que hay entre la cultura huasteca y tótonaca. Vamos a hacer un recorrido por estas esculturas. Y, pues, por estas piezas permanecían, se desarrollaron, de hecho, en el mismo territorio. Y vamos a identificar algunas piezas, ¿no? Con sus características huastecas. Y lo que con el paso del tiempo ya serían las culturas tótonacas, ¿no? Las banderas también de esta cultura ténec o huasteca. Así que, para iniciar, pues, vámonos de lleno a este Tantoc. Con otras muestras. Miramos la pirámide circular. Ahí se cansa ver en la parte inferior la pintura, la pigmentación en rojo y blanco. Interesante dato. Como hemos tenido oportunidad de visualizar a lo largo de nuestros programas de las culturas de Anáhuac, los principales monumentos, tanto vimos en Xochicalco, en lo que también corresponde a la cultura, perdón, a las culturas mayas, a las culturas, también la pirámide de Zitzáes, ¿no? Con esta pigmentación en rojo. Pero muchos de estos sitios, también como el caso de Monte Albán, como el caso también de cultura mexica, y otras tantas más que hemos tenido oportunidad de conocer aquí, en el caso de las huacusechas o purépechas, en fin, asolomecas, se ha encontrado esta pigmentación en blanco y en rojo, ¿no? Aludiendo a esta vitalidad, ¿no? Este sitio sagrado. Y como característica también interesante, ¿no? Que los huastecos tenían pirámides negras, lo cual, este, con pigmentos negros, lo cual llama mucho la atención. Que en otros sitios no se llegó a utilizar con esas características, con esa profusidad, pero sí, de forma interesante, se siguieron usando la paleta de colores anahuacas, ¿no? Aquí vemos esta imagen, que justamente nos sirve de referencia, ¿no? Pirámides Tocada. Y justamente aquí es en esta base, donde se encuentran estos pigmentos, ¿no? Aquí podemos alcanzar a ver el perfil, ¿no? En la parte izquierda. Bien, pues vamos a continuar con nuestro recorrido de Tamp Top. Ahí justamente, ¿no? Se puede apreciar cómo eran las estructuras, plazas ya en el interior, bastante interesante, ¿no? Cómo se ha hecho el trabajo y también, ¿no? Apreciar otras lápidas, los trabajos que están enterrados, que están en situ. Ahí se puede apreciar las piernas, ¿no? De una persona, en parte superior derecha. Y estas son piezas huastecos, Totonaca. Vemos las muertes, juegan aquí un papel muy, muy importante. Ya para concluir con nuestro programa, haremos un recorrido a una celebración que se llama Santolo, la cual van a tener oportunidad de conocer, ¿no? Que es esta herencia, ¿no? Que aún se conserva. Aquí vemos estas piezas, ¿no? Que llaman la atención por su expresividad. Aquí, pues, hay ciertos rasgos en esta pieza, ¿no? Que nos muestran la relación con las culturas de Guajapa, pero recordar que este sitio era de paso y había también intercambios y hay muchas aportaciones, ¿no? Esta ya nos muestra este estilo huasteca. Vemos la expresividad, ¿no? Característica. Estas serpientes que estremecen, ¿no? Ya desde tiempos originarios, estas representaciones estaban aquí manifiestas. Estos rostros que igual pueden identificar, estas bocas, ¿no? Que remite en parte a este estilo lumeca, aunque ya con otro tratamiento. También los huastecas usaban este tratamiento, ¿no? Estas piezas también muy, muy antiguas. Vemos el manejo de la expresión corporal y también estas muestras, ¿no? Que nos remiten a la forma de vida en la zona de Shukwak, zona de Totonicapan, donde se compartían, ¿no? Algo más allá que toda esta imagen que tenemos de sacrificio y demás, ¿no? Aquí las piezas nos muestran esta alegría por la vida, por compartir, ¿no? Las experiencias en pareja y formar arraigo y procrear y crear y trascender, ¿no? La vida aquí. En esta pieza podemos así identificar, ¿no? Igual como tuvimos oportunidad de ver en la pirámide un pigmento en estuco blanco y pintura de color rojo. Aquí también se mantiene y se preserva esta relación con la salida de esta alegría de vivir, ¿no? De ir más allá. Esos platos son también impresionantes y que nos omiten a esta historia. Igual el manejo del color base blanca, tlili y trapal y rojo y negro con estas representaciones simbólicas, ¿no? Este es el mismo plato de costado impresionante, ¿no? De este juego y que eran entregados, depositados en ofrendas. También, esto es importante. Aquí podemos apreciar este recipiente, ¿no? A lo entiéndonos también a lo profundo, a lo interior y también a este espacio íntimo, profundo que conecta con el interior. ¿Y qué tal esta pieza? Muy interesante en cuanto al tratamiento. Vamos a ese escudo de Chimali allá en la parte derecha con esta espiral y aquí pues con una arma virtual. Estas representaciones también interesantes en cuanto a la expresividad. Vean, contemplen ese sombrero que tiene el personaje. Vamos a bajarla un poquito para que vean estos detalles, ¿no? Las orejeras y vaya expresividad, ¿no? En esta pieza. Aquí otra vista en el perfil para apreciar estas proporciones. Vaya que conmueve. Vamos a bajarla un poquito para que vean sus pies. en barro en material impresionante. La vista, ¿no? Tristemente los vidrios que nos juegan malas jugadas ahí con estos reflejos pero se puede dimensionar, ¿no? La belleza de esta pieza. También representaciones de los animales con estos armadillos. estos monos. Fijan la expresión, ¿no? Este monito. Impresionante, ¿no? También con restos de chapopote negro. Podemos identificar en el torso, en la espalda, en la cola y en su cabeza, ¿no? Y tiene tres. Es un mono divino, ¿no? Expresión. Y estas representaciones, ¿no? De serpiente. Serpiente emplumada, por supuesto. Conmovedora, ¿no? Aquí podemos ver los colmillos, las plumas, los ojos y también está espiral, ¿no? Vamos a mirar hacia abajo de los fauces. Impresionante pieza. Otro mono también. Esta es una vasija de cerámica. Es un mono macho. No se puede apreciar en detalle. mirando más allá, vislumbrando nuevos horizontes con esa expresión imponente. También estos murciélagos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que es un murciélago? Bueno, vemos las la piel, ¿no? Aquí vemos justamente el cuerpo del murciélago, una forma de encontrar este simbolismo del murciélago a través de su trompa, ¿no? Es una alusión también a estas trompas curvas que aluden también, por ejemplo, a este chac en la zona maya. Otra más. Impresionantes piezas. Una hermosa, ¿no? Esta es una huasteca tutunaca. Aquí otra más.